Ey, yo soy Blas, hasta que el sol alumbre, y mientras tanto Voy a escribirte letras hasta que alguna te guste Voy a pensarte de noche, hasta que el sol me alumbre Si tú quieres verme, búscame, ya sabes dónde A mí me gusta mostrarte lo que los otros esconden Me gusta que me mires cuando te quedas callada Me hables con la mirada y me sonrías de la nada Que me cojas de la mano mientras los dos pensamos Que estando juntos lo bien que la pasamos Actúo con disimulo, yo no te quiero asustar Pero a veces pienso en encontrar un lugar alejado de todo y de todos Para irme contigo y no tener que regresar Pero vuelvo a la simple realidad donde no todo es como lo soñamos Al menos nadie nos puede quitar lo que guardamos Los anhelos que tenemos y nos hacen ser Nos hacen querer intentarlo una y otra vez Quiero que me digas que hoy todo va a estar bien Que todo está a nuestro favor y no lo pueden detener Que a mi lado eres feliz, aunque eso no sea cierto Algún día será así, ya tengo el corazón abierto Para ti, pa' que puedas entrar Solo te pido que no me hagas esperar Que no quiero pensar que otro te está tocando Mientras yo sigo mirando tu foto me está matando La musa se me escapó, yo no sé qué fue de ella Es probable que se haya ido cruzando esa puerta Que dejé medio abierta cuando seguía preguntándome Y no pude concretar por culpa de que están juzgándome Una vez más me volví a fallar, lo admito Dejé a un lado el sueño de un futuro contigo Me olvidé de ti, también me olvidé de mí Por hacer lo que querían y no lo que yo sentí Ahora ya es normal que me sientas solo y pequeño En un mundo superficial donde quieren cortar tus sueños Si quieres voy a dormir, que lo dejamos para luego Igual no tiene sentido contar lo que queremos No tiene sentido que tú sigas desvelándote Escuchando mis historias pero no estás pensándome Y yo en mi habitación estoy solo deseándote Odiando esos otros labios que están saboreándote Sigo hablando con Dios pa' ver si Él me puede explicar Qué fue lo que hice yo, que tú a mi lado ya no estás Él me dice que tranquilo, que mi tiempo llegará Yo confío, cierro los ojos, digo así será Ey, yo soy Black Yeah, 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 yeah Yo confío, cierro los ojos, gracias a mi amor No arthritis Noולם No No Gracias por ver el video